¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! La noche vos se richó, se richó, se richó Esta noche vos se richó Se prendió la fiesta esta noche ¡Vamos a ver! ¡Venga la maicena! ¡Porque voy a amanecer! María Caguito se despachó La gata guata huele La gata está en el raya ¡Venga la pucaso, vieja! ¡Camba! 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 La gata guata 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 Gracias.